Justamente con el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista, para analizar este nuevo escenario que se viene para el Ministerio Público y la investigación por parte del equipo especial de fiscales que están investigando los delitos de corrupción en el poder. Gracias, doctor, por estar aquí en 24 horas, mediodía. ¿Era lo que se esperaba que sucediera en la Junta Nacional de Justicia la suspensión temporal de Patricia Benavides? Muy buenas tardes, Pamela. Un gusto conversar con usted. Lamentablemente sí. Es decir, en buena cuenta, la realización de un procedimiento de esta naturaleza basado estrictamente en una investigación fiscal en donde, por lo menos lo que públicamente se conocía, tenía una distancia enorme de involucramiento respecto al comportamiento de la Fiscalía de la Nación, ya era previsible la existencia de una suspensión, ¿no? Era crónica de una muerte anunciada. Lamentablemente, como lo hemos conversado en alguna oportunidad, el comportamiento de la Junta Nacional de Justicia en muchísimos casos ha sido un comportamiento que no ha respetado estándares de debido proceso, razón por la cual muchos casos están siendo cuestionados a nivel del Tribunal Constitucional. Y el problema es que cuando un tribunal resuelve de esta manera, como en la Junta Nacional de Justicia, en donde evidentemente en muchos casos tal vez exista razón suficiente y en otros no, esto puede acabar beneficiando al final a aquellos que efectivamente deben ser suspendidos o deben ser separados de la institución por comportamientos irregulares. Y es importante aclarar, doctor, que esta no es una sentencia. La separación de la doctora Benavides, lo que pretende, y ellos lo han explicado en el comunicado, es garantizar la investigación. Y eso es importante que se recalque, porque como usted lo dice, esto es temporal con un plazo de seis meses, pero lo que no se ve del comunicado y no se ha escuchado como fundamento, que es motivación de fondo, es qué puede hacer la Fiscalía de la Nación respecto a hechos que ya sucedieron para que no puedan ser estos conocidos o investigados. Porque tiene que demostrarse de manera objetiva, como ya se ha dicho, a través de tribunales constitucionales, no solo el nuestro, sino internacionales, que este tipo de medidas tienen que descansar en un elemento fáctico y no en conjeturas, no en meras hipótesis, no en lo que yo creo que podría pasar, sino en un dato objetivo que permite entender cuál es el peligro de mantener a determinada autoridad en el cargo, porque existen realmente actos que puedan entenderse perturbadores de un procedimiento de investigación. Ahora, hablemos, doctor, de esto que ella reclamó, que ella había presentado estos recursos para que estos integrantes de la Junta Nacional de Justicia se inhiban, porque ella también los estaba investigando, y más temprano conversábamos también con otro especialista de que hay una suerte de entrampamiento, no sé si usted lo vea allí, porque unos están investigando a los otros, entonces, ¿cómo hacemos para resolver eso? A ver, Pamela, y esto es importantísimo que se tome en consideración, porque en buena cuenta, si yo tengo investigaciones cruzadas, necesariamente los investigados no pueden convertirse después en investigadores. Esa es la regla más elemental de compromiso, de objetividad que debe tenerse en una investigación. No hay compromiso de objetividad posible que no pueda ser cuestionado si es que la persona que investiga a su vez tiene el acondicionador del investigador de la misma. Y esto sí existe en derecho y se cuestiona, porque esto permite dudar de una actuación objetiva e imparcial, y por lo tanto, frente a esa duda, lo que siempre se establece es que esa persona se aparte. Se aparte porque está contaminada, no en términos, si quieren ustedes valorarlo, no en términos de que sea una persona que sea responsable o no, pero ya es solo el hecho de estar investigado y lo coloca en una situación diferente a quien no lo está. Y acá lo que se reclamaría es, en garantía de la imparcialidad de objetividad, es que los investigados no tomen decisión por quien los está investigando. Ahora, más temprano, el abogado de la señora Benavides dijo que se van a allanar a la suspensión, de lo contrario sería prevaricar, ¿no? Pero, ¿qué salida tendría ella si es que desea de alguna manera que se revoque esta suspensión? Bueno, a ver, lo que siempre es importante es recalcar que si existe una investigación y la persona lo que hace es someterse a la misma, no cabe posibilidad alguna, desde mi perspectiva, que se establezca una medida de suspensión, porque la medida de suspensión está ligada a aquella persona que desde el poder lo que hace inmediatamente es rehuir la acción de la justicia, de cualquier nivel de justicia, en este caso la justicia administrativa de la Junta. Si lo que se hace por el contrario es allanarse a la investigación, es ayudar en la investigación, colocar defensa y presentar lo que le corresponde en virtud a ese ejercicio, no resulta de ninguna manera sustentable que alguien suspenda por el solo hecho de ser investigado. Eso es lo que se está leyendo. Y ojo, lo más peligroso es que incluso ya de diversas fuentes propias, ligadas a la defensa de la doctora Benavides, se hablaba de que la medida de suspensión era un hecho. Lo peligroso es que ese anunciado acto se acabe consumando, porque eso nos lleva a la sospecha razonada de que algunos de los miembros de la Junta probablemente pues tomaron esa decisión contaminados con las investigaciones que tenían en su contra. Y ahora que, bueno, ya esto está consumado efectivamente, ya está suspendida Patricia Benavides, quien está asumiendo es el fiscal Pablo Sánchez. ¿Qué se esperaría de su tiempo? Si bien va a ser de forma iterina, tendrían que haber ya algunos cambios, ¿no? Porque el Ministerio Público se ha visto teñido de alguna manera con este manto de que las situaciones y las decisiones no se están tomando de la mejor manera. No, definitivamente, yo ya lo he dicho varias veces, es una lástima lo que está sucediendo en el sistema de justicia. Y en el sistema de justicia somos todos. No solamente se trata del Ministerio Público, sino que además también de Poder Judicial y también de abogados que realizan el acto de defensa. Todos conformamos el sistema de justicia. Y es triste que el sistema de justicia esté en esta situación de crisis sobre la base de lo que yo dije en algún momento. Acá lo que uno puede olfatear es la existencia de una pugna por ver quién controla determinadas investigaciones. Finalmente, una pugna de poder. Y en una pugna de poder, lo que no puede pasar nunca, es natural que la sexista, obvio, pero lo que no puede pasar nunca es que por alcanzar el poder sacrifico todo. Y en este caso, lo que uno está pudiendo entender es que no importa que sacrifique, así se sacrifique la misma institución, así ponga en riesgo institucionalidad. Eso no importa con tal que alcance el poder. Y esto en el Estado de Derecho tiene que ser rechazado, tiene que ser evidentemente cuestionado por inadmisible. Ahora, el doctor Sánchez tiene la misión que ya la ha cumplido antes. La misión de simplemente estar ahí provisionalmente en el cargo por mandato de antigüedad y en virtud a ello simplemente puedes esperar a que los plazos que hayan establecido se alcancen o a que la medida quede sin efecto. Porque lo otro que es trascendental es que toda medida cautelar tiene como naturaleza el ser provisional. Es decir, en cualquier momento puede ser reformada. Oiga, no necesito seis meses, necesito tres. Entonces, en los tres meses que la medida quede sin efecto si es que no se encuentran elementos de juicio que determinen vinculación directa de la fiscal de la Nación. Bueno, vuelvo a repetir, salvo que existan otros, pero los chats y los audios que hemos escuchado no tienen la contundencia siquiera todavía para cerrar el círculo de la configuración del delito de tráfico de influencias. Si no hay siquiera tráfico de influencias, ¿de qué organización criminal uno puede estar hablando? Claro, habrá que seguir viendo qué más va a encontrar tanto la policía como el Ministerio Público en ese caso. Pero yo quería incidir en la presencia del fiscal Sánchez. Él tendría el poder, bueno, sí lo tendría, porque finalmente ahora es el fiscal de la Nación, aunque sea de manera interina, pero él debería revertir algunas decisiones que haya tomado la ahora exfiscal Benavides, digamos, volver a poner a la fiscal Maritá Barreto, volver a poner al fiscal Rafael Vela, volver a poner a la fiscal Betsa de Revilla, ¿o no? A ver, hay que separar la pregunta que usted hace, que es muy interesante. Primero, ¿puede reponer a la doctora Barreto? Sí, porque la doctora Barreto fue excluida básicamente por un tema de confianza, ¿no? ¿Puede reponer a la doctora Isabel Revilla en el cargo? También porque fue por un tema estrictamente de confianza. ¿Puede reponer a Vela? No, Vela no es un tema de confianza. Vela ha sido sancionado por el órgano de control y tarro del Ministerio Público. En el caso de Vela se le ha encontrado responsabilidad administrativa. Por lo tanto, el fiscal de la Nación no puede reponer a Vela en el cargo. Él tiene que cumplir la sanción que es el impuesto, ¿no? Acá hay que ser puramente ínteros en el tema del imperativo categórico del que hablaba siempre el gran filósofo Kant. Así se disuelva la sociedad, se tiene que cumplir hasta la última pena porque es el objetivo más importante. Es que se respete los estándares de justicia. Reponer a que ya está sancionado y que su sanción ya no es cuestionable sería evidentemente tirarse por atrás todos los valores de un Estado de Derecho. Ok, eso en el caso del señor Vela, pero en el caso de las otras fiscales y de las fiscalías que, por ejemplo, consideran que también han sido afectadas, ¿no? ¿Sería lo adecuado o, en todo caso, por su nivel de ser interino, no debería serlo? Mire usted, el día de hoy ya hay personas asignadas en estos puestos y la relación que tendría que hacer cualquier persona que asuma el cargo es si estas personas están cumpliendo adecuadamente sus funciones. Porque lo único que puede generar una duda en que estas personas no sigan en el cargo es que yo le pierda la confianza porque no están actuando correctamente en virtud al mandato que tienen como fiscales. Si eso se puede percibir, pues el fiscal de la relación actual, aun cuando sea interino, tiene todas las facultades para removerlos y colocar no a los que estaban antes. Ojo, podría colocar a alguien de su confianza, distinto al que está hoy y distinto al que estuvo antes. Perfecto. Doctor, queremos agradecerle muchísimo por haber participado el día de hoy. Clara, su explicación y hay que estar pendientes, ¿no?, de qué es lo que va a pasar en el Ministerio Público en los próximos días.